Orbe Parque Bicentenario, ahí está con el vocero de la empresa Metro Britán de Obras Públicas. ¿De qué nos informan? Señalización en la avenida. ¿Cierto, Andreita? Buenos días. ¿Cómo le fue en el Perú? ¿Le fue bien? Ahí le vimos que estaba dedicada a las amigas, descansando en el feriado. Enhorabuena. Hola, ¿qué tal, Robert? Amigos televidentes, así es mi Robert, ya retomando las labores de esta semana. Con mucho frío en la capital, pero nosotros también con bastante ánimo y precisamente para informarles a ustedes, amigos televidentes, los trabajos que se han realizado en este, el Parque Bicentenario. Los que frecuentan este espacio de entretenimiento van a entender lo importante, pues, de los trabajos que se han realizado aquí. Señalización para los deportistas que vienen a este espacio. Yo ya me encuentro con el ingeniero Byron Ruiz, él es, pues, el gerente de operaciones de la movilidad, el EMO. Muy buenos días, ingeniero. Coméntenos entonces, ¿qué fue lo que se hizo en estas intersecciones? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, estas dos intersecciones son el ingreso y la salida del estacionamiento del Centro de Convenciones, además del estacionamiento del Parque Bicentenario. Se instalaron dos intersecciones semaforizadas para regular el tráfico vehicular, pero principalmente para brindar seguridad al cruce de los peatones. Justamente esta es la intersección Amazonas-Curaray, que cuenta con tres fases. Una de ellas es para el cruce exclusivo de los peatones y a la salida del estacionamiento del Parque Bicentenario tenemos la segunda intersección. Hay que notar también que toda esta zona ha sufrido cambios significativos. La alcaldía ha trabajado sobre el Parque Bicentenario, el Boulevard Amazonas, un poco más hacia el sur. Tenemos la estación El Labrador, estación de transporte público. Entonces todo esto ha generado un alto uso de peatones en esta zona. Y es por eso que esta administración ha considerado, y después del estudio necesario, colocar estas dos intersecciones para brindar la seguridad peatonal que corresponde. Ingeniero, pero solo una duda me surge. ¿Esto no va también a impedir o más bien a que este tráfico que hay aquí por la avenida Amazonas incluso se dificulte para los conductores? No, de ninguna manera para los vehículos nosotros tenemos reguladas estas dos intersecciones. Este tramo del Amazonas antes de colocar las intersecciones semaforizadas era de una excesiva velocidad por parte de los vehículos. El hecho de haber colocado las dos intersecciones regula la velocidad y baja también estas velocidades. Esto en pro de nuevamente la seguridad peatonal de los usuarios. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Así que lo saben, amigos televidentes, a respetar sobre todo esta señalización que se ha puesto para el beneficio de quienes transitan por aquí y sobre todo de quienes visitan el Parque Bicentenario. Con esto yo me despido por ustedes y en Comás en Estudios. Robert. Gracias.